Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te ataca Boom, shakalaka, boom, shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, oh yes, oh yes Camilo, mmm Sube las manos que estaba y la perna se empieza Ah, ah, hasta que el bajo se empieza